yo sé que ya no va a querer la doña bendición a mí la suegra a pedirle un favor no me puede decir que no de qué señor oiga necesitamos calito y yo que no te nunca había querido tanto yo sabía que últimamente yo estoy ganando mucho dinero y coach y trabaja muy lejos entonces que necesito que me den un préstamo pero para eso necesito a una persona que se agarante muy firme y yo no puedo porque yo no trabajo pero si yo trabajo pero yo no me puedo meter en eso y tú tan junto hoy si se dejan me quedo con este lío yo si tú no lo convence vamos a terminar y si se ha convencido mami y ahora no me gusta que me cae mal me lo como que yo dije como que yo tengo que firmar la de moda y no lo tengo yo 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 no lo que sí pero yo no me voy a meter en un trabajo y después el otro día lo dejas no no venga lamentablemente la herencia se reciben de porque la gente es un tema lo puede ver en vida para que se vaya para otro mundo de verdad ustedes no encuentran que hace que vienen a hablarme de esa caballa me y para acá lo que pasa es que si yo no les ayudo a conseguir dinero de compré el motor que me va a dejar en lo que te veo entonces que tú quieres porque yo mira y usted tiene que hacer ese egoísta mano pero te voy a decir algo mira te lo voy a explicar bien y yo me pongo a firmar y no paga todo lo trato hasta la casa me la quitan a mí por una puerta me dejé yo lo pago que tuve trabajo en el tiempo de trabajar y lo que hace caballadita y lo deja por mitad lo trabaja en el año nada más pues favor te lo puedes hacer eso de nosotros con mi vea por fin y yo quiero entonces tú prefiero que vete si maría y yo que tenga que pagar le digo a otro porque ese dinero lamentablemente a mí que me va a pagar porque es el que lo va a pagar es que lo va a pagar no usted es que no allí no señora no mamita no me voy a hacer eso a mí usted tiene que ayudar y me hay porque creo que ayuda en toda esta cuando se lo veiga o lo que pasa todo la mamá toma cuando uno la necesita y entonces claro que sí yo lo voy a pensar pero no te estoy diciendo que sí piénsalo y diga que sí yo lo voy a pensar que qué quiero jugo no quiero nada no me apaga no no pienso nada de la de perro que espera que es algo que no es lo que les gusta te está viendo ella no va a pensar que sí trabajando freddy que tiene yo tengo un inconveniente y después de agua no sé qué no sé qué pregunta primero si tú tienes una hija por un ejemplo y y nada tienes esa la hija vamos a decir y ellas quieren como que tú le firmes un préstamo algo que tú haría en esos casos no si hija tuya yo claro no lo firma porque qué pasó el detalle que no es para ella directamente el mario quiero comprar un motor y entonces ella dice que no quiere pedir mario porque mario le dijo como que lo sirvió la desfiadora y tú sabes que en el banco como ya no trabaja yo soy la que trabaja entonces ella me quiere meter a un gancho rebeca y tú entrate en eso yo te digo la verdad yo no sabía que hacer le dije lo voy a pensar para salir del apuro porque me tenían presión a lo mira cómo está este hombre vaya juancito que tuvo que toda la vaquita que tenía tuvo que venderla toda el banco y le votó que lo estaba pagando y preta me lo estaba pagando espérate y me dice que lo de la casa que le tocara a ella se lo diera ahora oiga está viva eso ella lo que está tratando de manipular no te deje manipular pero tú crees no es un gancho cuando estoy diciendo que ese pobre hombre tuvo detalle el detalle que ella si yo no hago eso yo yo te dije él la va a dejar y ella no quiere que la vez por lo de un total se me inicia me siempre le tira hasta la mano mía que sigue le tira la mano a mí me diga cosas que el hombre es un loquito viejo no le tira todo el mundo a todo mundo a su tira porque ella no la quiere de que ella la fresca de que ya no lo que ella está loco puede dar pero que no encuentras como decirle oye saco si viene pues no pero yo te lo había visto con todas las países y de un tipo de marido para la mujer para la hija tuya ese tipo no me voy a agarrar y habla con las actividades como que no me había dicho eso antes que yo no voy yo te lo digo ahora y no es que tú ya decíselo tampoco que yo de porque yo no quiero inconveniente con ellos hoy yo lo voy a dejar quieto que sea que la deje por no te ponga de manera de que afirmar que te va a llevar a la casa con todo no está bien y gracias y después de eso yo que yo voy a poner la pantalla preparada ya está cambiado y qué pasó y la mujer claro eso está listo ya la doña que usted dice doña la doña la doña lo que claro exacto tú sabes contar de verdad 1 2 3 4 5 o con eso no cuente como así doña soy otra hora conmigo no puede es como el hijo que más amo usted claro que me dejamos más que su propia y yo lo sé eso sí yo le sé que mira oye lo que te voy a decir vete ponemos tu vinita que yo no te voy a firmar y cuando ya sepa lo que tú le estás haciendo entonces es que no está listo mira vete para tu casa o no sólo que tú va a ser yo no yo no estoy en eso de firmar de nada y yo no me hace que yo no hay mucho más de ti no 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 usted se podría yo no pienso y gracias yo que lo pensé bien porque con lo que tú le estás haciendo la hija mía tú no pudiera ni estar aquí en mi casa y tú le vas a su hija pero yo acepto que es verdad que todos los hombres no son fáciles hasta la cosa y diga que no se yo respeto mucho la suya tú respeta mira gallito eso te vaya a mí mira y vete mira el mejor de la ropa tuya de ella de tu casa de la hija mía y vete antes de que yo vaya ella sepa que tú estás enamorando mujer que yo sé de quién tú te enamoras que te le manda los mensajes yo vi tú ya lo sé de esto es adivinar y oye de qué dios de qué dios de qué dios de qué dios serio serio es que yo no te quiero ver con la hija mía pero escúchame eso mentira escúchame ella pero yo no yo no creo cuento de nadie ni tuyo mucho menos yo ni voy a firmar y para poner las cosas y vete de ahí porque no te quiero con la hija mía porque no te quiero con la hija mía como viene de que chandajeando y cosas y por la casa yo no te quiero para la hija mía de verdad si no quiero que yo le diga todo yo sé todo ahora soy yo la que te lo voy a hacer te vas y se va a cabo y otro post vete recoge la ropa que yo voy ahorita para allá y que no te encuentre yo allá y que salió la vibra doña aprendí de ti que hay que estará con mi libro sabe doña lo que me fue el papá viene hasta las 3 de la tarde para salir de la casa de la hija mía la tigra existen padres los cuales se dejan manipular por los hijos y terminan haciendo cosas de las cuales luego se arrepienten y solo piensan de cómo hicieron eso